Bueno, es que esto es muy impopular decirlo, ¿vale? Sí, pues impopular. Vamos a ver, yo creo que esta propuesta, es decir, como ya se acabó lo de que los bancos te dan el 100% o el 110% de... Uy, hasta el 120. Eso ya se acabó hace muchos años. Hace 15 años. Pues claro, ahora una de las barreras que se encuentran las personas a la hora de adquirir una vivienda, primero es el altísimo precio, que esto no lo soluciona, al revés, y ahora voy a explicar por qué no lo soluciona. Y luego está el poder acceder a un préstamo, porque ya los bancos dicen, me tienes que dar una entrada, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Me tienes que dar la entrada y la entrada es un 20% y eso pues no todo el mundo, como dice la ministra, pues efectivamente tiene eso ahorrado o tiene gente al lado para que se lo preste, ¿no? Los familiares, amigos, etcétera. Bueno, por lo tanto, la medida tiene buena voluntad, tiene buena voluntad porque, oye, al fin y al cabo va a ayudar a la gente a comprar una vivienda. Pero claro, ¿qué pasa? Estos son avales del ICO, es decir, lo que va a hacer el ICO es avalar el 20 o el 25%, depende de donde esté la casa, del préstamo que pida una persona. Esto para el banco es cojonudo. ¿Por qué? Porque el banco va a dar un préstamo del 100%, con lo cual va a cobrar más interés, va a ganar más dinero. Ese 20% del préstamo avalado lo va a poner al final de la vida del préstamo. Es decir, para que las cuotas que le vayan pagando al principio son las que no tienen aval. Sigue siendo cierto el viejo acerto de que lo primero que amortiza son intereses los primeros años. Bueno, aparte de que se sigue utilizando el sistema francés. El sistema francés famoso. Que claro, tú dices, no, es que he firmado un crédito al 4, al 5, pero tú eres tonto. ¿Cómo vas a firmar? No, hombre, no, si es que, o sea, si tú te compras una casa de 300.000 euros, por decir algo, y tardas 30 años en pagarla, pagas 700.000 euros al final. Esta es la realidad. Entonces, claro, cuando dices, es que es un 5% hombre, por favor, no engañemos al personal. La magia del interés compuesto. Pero dicho esto, aquí los bancos, y por eso ha salido la señora Bodín diciendo, no, esto es una buena, esto me viene a mí, vamos, encima como están los tipos de interés ahora mismo, pues lo mismo, y tal. Pero, ¿dónde están aquí los dos grandes problemas que no se solucionan y que esto lo empeora? Y ya le digo, señora ministra, que yo sé que esto puede ser electoralista o de buena fe, pero fíjense ustedes la que van a liar, como la que lió Solves en su día diciendo, compren vivienda que serán más ricos, endeúdense, decía, endeúdense, que serán más ricos en el futuro. Y luego fue la ruina de no sé cuánto. Bueno, pues, el tema aquí, señora ministra, es que, por un lado, la vivienda no funciona como los bienes convencionales. La vivienda tiene otro comportamiento. Contra más oferta haya, más suben los precios. Es decir, que si la gente tiene más fácil adquirir una vivienda, y más en las zonas, ¿cómo le llaman ahora? Tensionadas. Lo que hace inmediatamente es subir el precio porque la demanda lo devora todo. Todo el mundo quiere comprárselo. Y entonces... Eso es lo que llaman ustedes la demanda inelástica, los economistas. Bueno, es la parada... Que se venda lo que se venda, o sea, al precio que se venda, se compra igual. Se vende igual. No, no, no. Es una paradoja. Es decir, es como lo que ocurrió en Irlanda en el siglo XIX con la patata. Se estaban muriendo de hambre los irlandeses. Y entonces a alguien se le ocurrió sembrar de patatas todo Irlanda. Diciendo, y así podéis comer. Hacían whisky con ellos. Y lo que ocurrió es que la curva de la demanda, en vez de hacer así, hizo así. Y entonces, contra más patatas sembraban, más cara era la patata. Pues con la vivienda pasa lo mismo. Por lo tanto, esto va a provocar un burbujón de vivienda, otra vez. Bueno, un burbujo. Pero además, volvemos a lo mismo. Es decir, si es que el problema aquí no está en si me dan el crédito o no. El tema está en puedo pagar. O sea, puedo pagar. O sea, ¿son razonables los pisos, el precio de los pisos? No son razonables. Yo el otro día lo decía, no sé en qué programa era. El piso de mis padres cuando vinieron a Madrid lo compraron en el año 76. Les costó 3.000 euros. Eso según el INE, esos 3.000 euros puestos a día de hoy, en el dinero de hoy, según el actualizador de renta, son unos 37.000 euros. Es decir, que el piso ese, más viejo y más rechoncho, porque tiene cuarenta y tantos años, hoy valdría 37.000 euros. Pero es que si tú te vas a los portales estos de búsqueda de esos, esos pisos, parecidos a ese, valen más de 100.000. Por lo tanto, hemos convertido un bien de primera necesidad en un bien especulativo. Y ese es el problema, señora ministra. Entonces, si ustedes quieren proporcionar pisos baratos o más baratos, lo que tienen que hacer es regalar el suelo. Regalen el suelo público para que los constructores construyan a precio mucho más económico, ganando dinero, porque si no, no construyen. Y entonces, en vez de pagar 300.000 por el piso, pues que paguen 100.000 los que lo compren. Y eso sí, es bajar los precios de los pisos. Y además no va a hacer falta avalar ni leches, porque eso ya será más accesible.